Meditación de la autojuración. Disponete a relajarte. Compartir esta meditación. Primero tenemos que asumir. Que tenemos un poder creador. Y vamos a elegir usar ese poder para sanarnos a nosotros mismos. Vamos a reconocer que el pasado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Si estamos en el presente, cada momento es un nuevo comienzo. Debemos entender que una enfermedad aparece por una creencia. Una creencia que se hizo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que terminó pasando al cuerpo. Entonces una enfermedad es una señal que nos dice que algo tenemos que cambiar. Una enfermedad es una oportunidad para empezar de nuevo. Usala a tu favor. Y crea la vida que querés tener. Y para eso necesitamos dejar ir las viejas creencias que te enfermaron. Esas que te limitaron. Y les vas a ordenar que se vayan. Ahora sos libre. No sos ni tu madre ni tu padre. Ahora tenés las riendas de tu propia vida. Y sos el único responsable. A partir de ahora vas a hacerte cargo de tu propia sanación. Y vas a comenzar a recorrer tu cuerpo. De cabeza a piel. Cargando cada rincón de energía y vitalidad. Cada célula. Cada órgano. Y a medida que vas pasando por todo tu cuerpo. Se va protegiendo. De cualquier afección. Con esa energía. Que podés ponerle el color verde. Vas a ir escaneando todo tu cuerpo. Para limpiarlo. Y sanarlo. Tú eres mucho más que un cuerpo. Eres conciencia pura. Eres conciencia pura. Y vas a comenzar a visualizarte. Y vas a comenzar a visualizarte. Sano y feliz. Proyectada en una pantalla como si estuvieras en un cine. ¿Cómo sería si estuvieras completamente sano? Permítate disfrutar. Y construir tu propio destino. Lleva esa alegría a cada parte de tu cuerpo. Lleva esa alegría a cada parte de tu cuerpo. Y con cada inhalación. Vas a visualizar la palabra salud. En la próxima inhalación. Vas a visualizar la palabra curación. Y en la próxima inhalación. Vas a visualizar la palabra paz. Vas a visualizar la palabra paz. Sano y feliz. Másieważidad. Vas a visualizar la palabra paz. Gracias.